Música Se está cagando. Lo bien es estar haciendo fuerza nos parece. Ahí hay momentos en que no para. Llego. Presentada Alan. Señores y señores. Por favor. Víjense. Te agrego los que ellos me suscriben. Y aquí está. Una, dos, tres. Esto está bien. Calla. Te vayas. Vamos a ver si empieza el tipo de brazo. Qué parque es mi tipo de brazo. Eléctico. No, eléctico. Háganlo. Está enzapado esto. ¡No, Julián! ¡No, Julián! ¡Háganlo, Julián! ¡Háganlo, Julián! Ahora va a ser rey. ¡Háganlo, Julián! Lo demás! ¡Háganlo! No, Julián! ¡Háganlo! Mira la vena, hueso de p***a Y gana el morocho El negro No, que fue eso, ah Hace rato está grabando Miren como hace buena Ahí se va a partir, se va a partir el brazo Tiene cara de jama Me estoy sacando la aretha jajaja muere la mano que con agua va a ser más claro que el otro jajaja vamos a empacar una decisión tenemos la teoría en esto que plantea que al haber mayor torque hay mayor fuerza para aplicar Alan tiene menos distancia y más fuerza Camelote tiene más distancia y más fuerza por lo tanto el torque es mayor eso lo vi el año pasado también yo pero Néstor estudia física es físico puro ¿quién va a ganar ahí? los pronósticos dicen que Alan va a ganar no el torque de Alan es el que va a ganar Alan ejerce menos torque vemos como su torque miren la distancia del brazo y jajaja miren la posición jajaja 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 está reido y no le ha ganado jajaja 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 jaja es grande pegar á mano jajaja 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 Esto lo podemos llamar en la Fisica. Hay una contraposición de la Fisica. Lo que hay que hacer es que Alan mantenga el brazo así. Así y no así. Alan se puede considerar como el Torque. Hice así. El Torque. El Torque. El Torque. El Torque. ¿Dónde está el Torque? Despedite. Despedí el video. Despedí el video. Es fuerza pura. Chao.